Hola amigos, ¿cómo están? Este proyecto especial presentado por el sitio web oficial de Dragon Ball continúa. Esto es, casi todas las obras de Akira Toriyama. Esta sección contiene documentos raros sobre el maestro Toriyama, entrevistas, ilustraciones, diseño de personajes, y otros. Esta sección se va actualizando cada 24 horas en la página oficial, pero aquí lo haré cada cierto tiempo hasta llegar al más actual, por lo que si quieres revivir lo que se mostró en el pasado en dicha página, te quiero dejar invitado a que veas estos vídeos, que corresponden a cada publicación o grupo de publicación sobre los trabajos de Akira Toriyama. En el vídeo de hoy, el juego Nintendo 3DS Blue Dragon, Mr. Satan, un juego de arcade, maqueta Shikosuke, y Rikimaru. Este vídeo contiene las publicaciones del 18 al 22 de junio del 2018. En el post del 18 de junio, nos traslada al 8 de octubre del 2009, y el lanzamiento japonés del juego de Nintendo 3DS Blue Dragon, Sombra Despierto, Eburne, Burdoragón, Ikai Número Kyohu, Blue Dragon, Gran Bestia del Inframundo. Producido por Namco Bandai y desarrollado por Kamina Niebla y Tri Crescendo como un juego de rol con las batallas en tiempo real a la consola de Nintendo, este título es el tercer y último basado en la franquicia original Blue Dragon. Este juego ofrece ir en una aventura en el mundo de Nueva Gibral en compañía del héroe de la serie. Al principio de la aventura, usted será capaz de crear su propio carácter de la cabeza a los pies, y puede controlar las famosas sombras con múltiples poderes. La historia Blue Dragon, Awakened Shadow, comienza mientras que Shu y sus compañeros disfrutan de una apariencia de paz en Nueva Gibral, hasta que un acontecimiento inesperado hace que pierdan lo que tienen más querido, su sombra. Privados de su capacidad de invocación, nuestros héroes se encuentran completamente indefensos hasta que un extraño misterioso sabe dónde aparecer en el cubo de Neo Gibral. Este personaje eres tú quien lo juega, y él tomará los rasgos que has definido inicialmente a través del pequeño editor incluido en el juego. Tu papel en esta historia será aún más importante ya que sólo es en su presencia, Shu y sus compañeros pueden liberar los poderes de sus sombras y así enfrentar a las criaturas que intentan invadir su mundo. El equipo de producción tiene algunas celebridades. Hironobu Sakaguchi, creador de la serie Final Fantasy, Hideo Baba, director de la serie Tales of, el famoso compositor Nobuo Uematsu, y obra de Akira Toriyama para la portada del juego y la creación de diseños de personajes. Toriyama aparece incluso dentro del juego a través de su cameo habitual Toriboy con ropa deportiva verde, y que a partir de un video introductorio. Blue Dragon, Awakened Shadow fue lanzado el 18 de mayo de 2010 en América del Norte y 24 de septiembre de 2010 en Europa. El post del 19 de junio destaca el día 15 de agosto de 1986 y la salida número 183 de Tamiya Noticias en Japón, una revista mensual dedicada al grupo Kamiyako. LTD. Especializada en el campo de la modelización aeronáutica, transporte marítimo y terrestre para campos militares o civiles, e incluso en el campo deportivo. La revista ha seguido la creación de la empresa desde el principio, presentando al público las gamas de productos con cada vez la información técnica e histórica relacionada. Akira Toriyama presentó una vez más sus ilustraciones fantásticas en este número, pero también nos habló nuevamente sobre su pasión por la creación de modelos, que conocemos bien a través de sus diversas colaboraciones con Fine Mould Go. El comentario que hace se centra en los vehículos, y especialmente los vehículos de combate. Dibuja sólo lo que necesita para acercarse a la realidad, sin agregar decoraciones innecesarias, sino sólo lo que estos mecanismos realmente necesitan para funcionar. El post del 20 de junio nos lleva directamente al 6 de octubre de 1992, y la publicación número 44 de la revista semanal Weekly Shonen Jump, y por lo tanto en el capítulo 393 del manga Dragon Ball, titulado El Nuevo Kamisama, quien ve a Goku en particular en busca de un nuevo Kamisama, y Mr. Satan desafía a Cell a enfrentarlo en un duelo. El sitio web oficial se centra en la figura del campeón del mundo, que nos muestra los primeros bocetos de Toriyama a Mr. Satan. Podemos ver en estos dibujos varias tipologías de cabezas, pero todas con un hermoso bigote. Los bocetos anteriormente se publican en Dyson Sur 4, cuarto volumen de guías oficiales publicados por Shuei Saito y Animation. La postal del 21 de junio nos lleva de nuevo a la salida del juego de arca de Chosoku en Kelgyro Seter del 21 de junio de 2012. Producido por Square Enix, que tiene lugar en Japón del siglo XXI. Más concretamente en la ciudad de Nueva Futurista Yokohama, donde el progreso científico y la industria del automóvil realizado por la empresa Arcadia, llevaron a la creación de un coche con IA. Coches equipados con inteligencia artificial, capaz de transformar en robots de combate llamados Giroseter. La historia es. Japón, del siglo XXI, los automóviles que están equipados con inteligencia artificial para aumentar su seguridad, llamados automóviles AI, han revolucionado la industria del automóvil. Hay escuelas especiales que enseñan cómo conducir automóviles AI. Un día, Kakeru Todoroki, un estudiante universitario de Arcadia Academy, es convocado por el director y se le entrega un automóvil AI para salvar a la humanidad a través de conductores seleccionados. El auto no es solo un auto. Ella se convierte en un robot, el Giroseter. Akira Toriyama, como un gran amante de los coches y el modelado y antiguo colaborador de Square Enix, ha estado involucrado en la producción como diseñador de coches y Behemang 500 SS Robot. El maestro ha hecho un automóvil simple, pero con un toque de humor y extravagancia que hace su encanto. Shosoku Enke y Giroseter nació como una franquicia múltiple. Además del juego arcade original, Square Enix también patrocinó la producción de un manga escrito por Yutaro Ichimura, productor de Dragon Quest VIII, Dragon Quest IX, Dragon Quest IX, Dragon Quest Heroes, y Dragon Quest Swords, e ilustrado por Teruaki Mizuno, ayudante en Avengers de Marvel, Yuki Tabata, Negro Treble, y una serie de anime producida por A, Un Pictures y acción a el 2 de octubre de 2012 para un total de 51 episodios. Un resultado directo de los acontecimientos de la serie de animación, Nintendo lanzó la suite de Nintendo 3DS, Shoushou Kwenke y Giroseter, Albatros y Tsubasa, una acción RPG en el Kakeru, y sus amigos deben luchar contra una organización aún más amenazante y poderoso, la Albatros. El juego fue desarrollado por Noise Incorporated y fue lanzado el 13 de junio de 2013 exclusivamente en Japón, donde sin embargo ha tenido un éxito pobre en términos de ventas. En el post del 22 de junio, nos dirigimos al 23 de septiembre de 1988, y la distribución del anime especial Kosuke Rikimaru, La Isla del Dragón Compe y Kosuke Rikimaru Sama Sama, Compe y no, Ryu, en Carnival Jump Animado 89. La película de unos 45 minutos, fue producido por Shueisa y JC Staff, con la colaboración de Akira Toriyama, quien se dio cuenta no sólo de bocetos de diseño, la producción y el carácter, sino también el guión, escrito junto con el director Toyo Asira. La trama cuenta la historia de Rikimaru y Kosuke, dos hermanos que viven en la isla Compe y como guardias asignados, para proteger el último dragón en el mundo. Un día, un joven maestro llega a la isla, interesados en estudiar el espécimen. Sin embargo, poco después de su llegada. Después de mostrarnos la obra de arte final, el sitio nuevo oficial de Dragon Ball revela esta vez los primeros bocetos de la producción del maestro. En esta primera etapa, se le llamó el dragón Donput, y Kosuke tenía un diseño caprichosa con un peinado, y la ropa tradiciones japonesas que se reunirán más tarde en el modelo final. El propio dragón tenía una apariencia más seria que las líneas suaves de la versión final. Solo la trama no ha sufrido grandes cambios desde el primer borrador, y fue concebido de inmediato la idea de mal en el dragón de piedra. Gracias por ver el video de esta nueva sección, no te olvides de pasar por los siguientes videos, al final de este mismo podrás hallar el video anterior para que lo puedas ver también. Hasta la próxima, Kai Kai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!